buenos días buenos días raza camaradas perseguidores que nos siguen en las redes sociales después de un buen tiempo de no subir vídeos acá andamos nuevamente por ahí este está el vídeo de la ruta aquí a la comunidad de tepeyahualco en el cerro yetepe bueno pues estamos igual en esa misma ruta a un kilómetro adelante vamos en busca de algunas pozas de agua que nos comentan que hay aquí adelante y pues para no aburrirlos grabando nuevamente la ruta de tepeyahualco estamos grabando un poquito más adelante estamos en la cima del cerro yetepec vamos a ahorita estamos un día nublado tiempo de lluvia hasta allá atrás esta clapa nos está ayudando la nubecita no nos está dando fuerte el sol aquí los camaradas que subsisten con la madera juntan su montón de leña y después la vienen a traer con su animalito el burro la mula que son los más comunes seguimos en la ruta de la enlai si les gusta el vídeo compartan pasando este túnel entre árboles de espinas y cazahuate estamos aquí encontrándonos un lugar en el cual podría venir a hacer sus pedimentos de lluvia en esta piedra granulada digo granulada porque parece que tiene granos piensa nada más la formación de piedra que hay aquí y así sigue todo esto aquí es este podría ser un lugar de pedimiento un zamarco lo que le llamamos a marcos aquí en la montaña que se encuentran en los lugares altos de los cerros y bueno aprovechando que estamos aquí vamos a pedir por los compañeros senderistas que suben a la montaña a los cerros para que no les gane la flojera y puedan vencer el sueño para levantarse temprano y subir admirar estas hermosas panorámicas naturales maravillas naturales que podemos encontrar aquí en la región de la montaña saludos banda seguimos aquí en la grabación en busca de las pozas de agua aquí en la lomita fíjense otra piedra hay varias hay varias piedras pensé que nomás era la única pero no aquí vienen a dejar sus velas una extraña formación de piedras con granos ustedes como la llamarían mira que hay más otra anda acá hay otra piedra aquí adelantito como 2 kilómetros del cerro yetepec los que gusten darse su vuelta esta ruta no está tan pesada como otras a las que hemos ido solamente como unos 500 u 800 metros de subida un lugar que se encuentra en la carretera Tlapa Copa Tlapa Copa Natoyac hombre es nada más aquí puedo ver que en esta piedra arribita hay un sopilote voy a decirlo alcanza a detectar aquí es el cerro yetepec cerro yetepec cerro yetepec por ahí comenten comenten que les parece estas extrañas formaciones es decir una poza detectación de agua para los animalitos de este lugar se ve que apenas vino aquí a hacer sus necesidades algún animal del campo vienen a beber agua y se van muy bonito este lugar estamos llegando al lugar destinado aquí en las pozas naturales de agua se ve que en esta parte avientan el ganado ya para no bajarlo que tome agua está allá aquí nada más de ahí se ve una poza de agua natural en este hermoso valle en un día nublado perfecto para salir a caminar esta zona nomás lo conocen los pobladores nosotros no sabíamos hasta que nos comentaron más adelante están las pozas con agua comentan ahí los pobladores que que ahí este hay tortugas y que en algunas ocasiones vienen los patos a tomar agua perseguidores de las redes sociales deléitense con estas tomas 955 kilocalorías burn el agüehuete siempre está donde hay agua pequeños charralitos y hasta ranas hay se acaba de meter un aire se acaba de meter a esconder mira aquí están los pescaditos las ranitas las ranitas y ya está otra más grande ahí al fondo está pegadito ahí se me res vean la ranita que era una fotográfica ya se metió huevecillos de de rana y pecesillos coexisten aquí en este arroyo también hay cangrejos cangrejos de agua dulce charalitos y ranas conviviendo aquí en este lugar en la lomita del cerro pareciera ser que este arroyo no se seca bonito lugar cangrejito playero córrele córrele don cangrejo quiere atacar quiere atacar quiere morderme ¿la agarras por atrás? sí hay que ande porque uno no me va a alcanzar para el calmo el sol y lo que tiene alrededor qué maravilla de lugar Dios y nada más y nada más una caminadita por acá se te reinicia la vida logramos dar aquí con el arroyito nos comentaron que era una laguna pero es más un arroyito con sus pequeñas pozas y allá abajo está el candil por ahí lo han de ver con con el dron el abuete imponente saludo raza aquí en la región de la montaña denle like al video compartan un arroyito con el arroyito ¡Gracias! 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 Se cambió de ropa para la clausura También quiere ir bien vestida aquí la vecina Llegamos a la lomita más alta Algo pesadito ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo se llama? Octololo ¿Y el que está ahí? ¿Quién sabe? Lo de copa está más adelante ¿Cómo se llama? La copa está hasta allá ¿Cómo se llama? Es muy conocido la fiesta El 6 de enero Día de Baltazar Primero día de Baltazar Melchor Lancho en compás Creo que ya nos perdimos Nomás estamos siguiendo el camino Pero no sabemos para dónde va ¿A quién me puede? Dice, para acá Dice Él me está segurísimo Que Que este nos va a llevar Al lugar De retorno Saludos raza No hay pierde Vamos a llegar Un poquito tarde Pero vamos a llegar Conociendo nuevas rutas Aquí en la región de la montaña Aquí a un lado del pueblito De Tequilpa De Tequilpa Y Atlamazzingo del río Y Tepeyahuaco Salud raza Sigan la página En YouTube Seguimos grabando Para el canal Por ahí hay un camino Que cruza este cerro De aquí para allá Venimos todos a Sira Hasta llegar acá Por ahí logré ver La sombra de un Debe ser un venado O un puma Nada más que como no traímos Los binoculares Ya nos cansamos de extinguir Allá de ese lado Tupíos de árboles Así está mejor Miran unos Ya tenemos como Un 10% de batería Y creo que hasta acá Llegamos La gravancia Saludos raza Hasta aquí venimos a encontrar Una tortuga Chequenle Como lo de unos 5 centímetros De largo Sácale Para que lo vea Ahora Ustedes que tienen buen ojo Chequenle Si es nativa Aquí de la región De la montaña O es introducida Vamos a intentar Agarrarla Una tortuguita Aquí en la región De la montaña Por ahí Los que sepan Díganme Que especie Pertenece Nombre científico Si se puede Si no Pues ahí Buscaremos Miren nada más Pequeña Tortuguita Su caparazón Está blandito Un momento Vamos a liberarla ¿Quieres tomarle foto? ¿Quieres tomarle foto? ¿Quieres tomarle foto? Sale Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Llegamos a uno de los ríos Que complementa El río Tlapaneco Aquí Antes de llegar Tlapaneco Tlapaneco El río ¡Fue horrible! ¡Fue horrible!